Los cinco minutos de Dios 4 de diciembre En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El rostro más bello no suele ser el mejor conformado, el más estético o proporcionado, sino el que se haya más frecuentemente iluminado por una sonrisa sincera, una sonrisa es capaz de cambiar cien planes, de dar aliento a un corazón postrado, de transformar la dureza en candescencia, una sonrisa hace que la frente se irradie, los rasgos del rostro se hermosen al dilatarse. El atractivo del rostro no es pues la belleza sino la bondad expresada en él, el gesto de comprensión y ternura que irradia serenidad a su alrededor. Pasa por este mundo desparramando sonrisas de comprensión en lugar de ceños de rechazo, alegrías de campanitas de plata que repiquean de tu interior y no se encerros de monotonía que arrastran rebaños polvorientos. Ofrece siempre y a todos el arco iris de tus colores de gracia y de la gracia de tus colores, y no la oscuridad de las nubes preñadas de tormenta. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.